Lucifer, el padre de la mentira, el demonio, ¿qué es lo que quiere? No te pierdas la entrevista que tenemos para ti. Un exorcista nos explica cómo se lucha contra la legión del maligno. Tenemos una cita el próximo 19 de noviembre a las 7 de la noche, solo en Gaudium. ¡Gracias!